qué pasa gente muy buenas a todos qué tal soy maxway comentando en un nuevo vídeo en un coliseo 3v3 se ha reseteado lo que sería creo que la liga o la si sería la liga de coliseos no sabemos que tenemos desde plata si no me equivoco porque no he hecho miedo bien las ligas hasta leyenda y bueno nada estábamos acá con rudo que es el líder de reino de guerra que no me cae tan bien la perra sucia suculenta y muriente pero venga ahí estamos haciendo un coliseo no mentira me cae bien no me cae de puta madre pero me cae bien joder tío que él no voy a dar explicaciones coño y estoy con el el sobal que yo de sobal o sea es lo mismo que tengan hace un celor de celor soy manquísimo de sobal soy manquísimo más manco soy manquísimo manco y ahí tengo lo que sería lo tengo montado como soporte un rudo iba como medio medio tanque ají y tengo lo que sería la ram que la había puesto creo que la puse cuerpo a cuerpo que es con él con más o menos como vengo jugando se agradece mucho todo el apoyo que han tenido los canales ayer ayer estuvimos en en directo en twitch estuvimos con los chicos de dragon slain que estuvo con que bueno voy a ver si lo puedo traer un poquito acá con el canal y también si puedo grabar con algunos chicos con bueno con selenio consoles que que más que nada estamos ahora estoy en plan ahí a pleno a puro farmeo a puro ahorro a los chili 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 para agarrar y poder juntar recursos para poder armarme después me dicen cómo salió el audio en la cajita de los comentarios y recuerden que tenemos lo que sería la página de facebook la nueva que se llama conza gamer 2.0 que de gamer no tiene nada pero valga la redundancia quería actualizar lo que era mi vieja página de maxway dofus porque es una página que estuvo inactiva tres años yo estuve tres años sin activo en y en dofus o sea y es ahora como que estoy mega recontra enchufado vengo con todo el envión estoy motivadísimo y cabe destacar que el juego lo que yo destaco del juego es la buena onda la gente el mérito de ayudar porque hay mucha gente que te podría directamente que lo hay que hace una acá acá vamos a ver una jugada que está muy buena la cerruda corto lo que estaba hablando que es con el con el tofu ese me encanta porque hace y salta y explota y intercambia y está bastante bueno nos pusimos a jugar comentando un poco lo que era la pelea puto whatsapp qué cosa teníamos un eni un chopuka full daño y un panda que no no era tanque no tanqueada pero tenía un poquito de daño sería un panda híbrido no sé bien cómo era la cosa y decíamos van a jugar a matar a aquel chopuka mate y acá comete un error que no hace el chopuka se cree yo skin se cree dios viene a pegar y se regala yo también lo malo que hice es que si me movía ahí voy prestando atención si me movía dos casillas capaz que llegaba a ponerlo en estado pesado y cambiaba un poquito la pelea pero bueno me hago invisible trato de usar el ram del doble como siempre para cargar perfida y vamos vamos viendo un poquito la pelea los voy a dejar al final con un poquito de música porque no quiero que se haga muy larga lo que sería mi temática de voz ya que bueno acá vemos que sería el eni que empieza a curar se da se puso incurable no si se dio como era el hechizo siempre me trabo hace cinco años que comento vídeos y si ven un coliseo o un ataque de perco que yo tengo en el canal van a ver que me trabo que no me acuerdo las los hechizos no sé por qué tengo una voz fluida etcétera pero al momento de comentar un vídeo pasa ese no sé por qué pasa pero bueno me están escuchando encima del otro lado no saben la cara de vergüenza que tengo acá como ven está dando a sac bueno lo minimizo que te importa y seguimos con el coliseo y a tu casa papu acá no sé qué hace el chabón porque bueno se cree que va a matar que va a tener un daño no se me golpea el nebuloso y rudo la hace la hace bien la verdad que el panda mi forma de jugar era es ahí hubiese esperado un poquito más cargaba un poco más al chopuca y después nos tiraba pero no no contó con que él en los sumadas fuera un poquito tan tanque y que el sobal capaz que el chabón pensó dijo bueno el sobal va a ir con de x set de críticos o qué sé yo no yo lo llevé bien soporte para dar escudos con arco coa y viene al ocagón y ahí a tu puta madre ahí ven que pega una santísima burrada del chopu que casi lo dejó en paz descansa rudo somadas nerfeado cuando le sacan el látigo así que no dije vos tocas a mi osa y yo le rompo el toto a la nipripsa que acá era como un momento de pura tensión porque el sobal iba a soporte no pegaba absolutamente nada daba escudos y curaba una bestialidad pero nada efe así que nada chicos los dejo con un poquito de musiquita espero que les haya gustado el coliseo si les gusta el contenido me lo dejan abajo en los comentarios recuerden que tenemos el discor el twitch instagram y facebook yo sé que es un poquito tedioso que digan dale dota dejate de joder con tantas páginas pero está bueno porque en diferentes tipos de páginas se interactúa de manera diferente en discorso hago directos estoy hablando tres horas con amigos también acá en youtube en instagram subo así con mi papá frita o comí puré por así decirlo que les puede interesar como no pero nada es por si x cosas si tienen instagram dofusiano o facebook dofusiano ahí estaba rudo como diciendo dime que lo matas dime que lo matas y si lo mate así que nada chicos la pelea si queda un poquito interesante así que los dejo con un poquito de música recuerden ser siempre vencedores con éxito y dotas todo fuera chau chau y Gracias por ver el video. 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 Gracias.